Hoy veremos las siguientes notas Misteriosas luces blancas y rojas aparecen sobre el cielo del Reino Unido ¿Qué está ocurriendo en el Océano Ártico? Los científicos en alerta Un gran misterio ocurrió en una ciudad del Reino Unido Misteriosas luces blancas brillantes que se volvieron rojas aparecieron en el cielo sobre la ciudad Los residentes se sintieron temerosos Los intrigantes senderos blancos y brillantes colgaban en el cielo antes de cambiar a rojo Las luces se desvanecieron sobre la ciudad de Lancaster el lunes por la noche Y los expertos en meteoritos dijeron que podrían haber sido Spritz Según los expertos en meteoritos, los residentes que vieron extrañas luces que cambiaban de color en el cielo sobre el Leicester Pueden haber estado viendo Spritz Las fotos de lo que se vio en el cielo alrededor de las 11.30 pm de lunes fueron compartidas en línea por un internauta Preguntando qué podría hacer La persona que captó las imágenes le comentó a un diario local Fue a las 11.30 pm, vi las luces en el cielo Después de unos 30 segundos de que me di cuenta de ellos Tomé una foto, se pusieron de color rojo, probablemente estuvieron ahí durante unos 5 minutos No se movieron, pero luego se desvanecieron Eran de un color blanco brillante cuando las noté por primera vez A menudo miro y tomo fotos de las estrellas, pero esta vez fue la primera vez que vi algo así Me intriga saber qué es lo que era realmente Una portavoz de la red de observatorios de meteoros del Reino Unido proporcionó una idea de lo que podría haber sido Comentaron, estos se parecen más a los Spritz Eventos luminosos transitorios que son bastante raros Un sitio web dedicado al conocimiento de seguridad de la aviación Dijo que los Spritz son destellos de luz roja brillante de muy corta duración Ocurren sobre grandes sistemas de tormentas, alcanzan de 50 a 90 kilómetros de altitud Y se desencadenan por descargas positivas de rayos entre la parte superior de una nube de tormenta y el suelo Comúnmente llamados gigantes positivos Sky Sprit afirma que el nombre Spritz es un acrónimo de perturbaciones estratosféricas mesosféricas resultantes de la electrificación intensa de tormentas eléctricas Son de color naranja rojizo o azul verdoso con zarcillos colgantes, a veces denominados Spritz de Sanoria A diferencia de los rayos troposféricos, los Spritz son de plasma frío, similar a la descarga de tubos fluorescentes ¿Qué es lo que está ocurriendo en el océano ártico? Los científicos alertan de un gran cambio de régimen que está ocurriendo Los científicos de la Universidad de Stanford han descubierto un cambio sorprendente en el océano ártico Las explosiones de flores de filoplancton, las pequeñas algas en la base de una red alimentaria coronada por ballenas y osos polares Han alterado drásticamente la capacidad del ártico para transformar el carbono atmosférico en materia viva Durante la última década el aumento ha reemplazado la pérdida de hielo marino Como el principal impulsor de los cambios de absorción de dióxido de carbono por el fitoplancton La investigación aparece este 10 de julio en Science El autor principal, Kevin Argo, profesor de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Medio Ambiente de Stanford Dijo que la creciente influencia de biomasa de fitoplancton puede representar un cambio de régimen significativo para el ártico Una región que está calentándose más rápido que cualquier otro lugar en la Tierra El estudio se centra en la producción primaria neta Una medida de la rapidez con la que las plantas y las algas convierten la luz solar y el dióxido de carbono en azúcares que otras criaturas pueden comer Las tarifas son realmente importantes en términos de cuánta comida hay para el resto del ecosistema Dijo Arrigo También es importante porque esta es una de las principales formas en el que CO2 se extrae de la atmósfera hacia el océano Arrigo y sus colegas descubrieron que la central nuclear en el Ártico aumentó un 57% entre 1998 y 2018 Ese es un salto sin precedentes en la productividad para la toma de una cuenca oceánica Más sorprendente es el descubrimiento de que si bien los aumentos de producción primaria neta se vincularon inicialmente con la retirada del hielo marino La productividad continuó aumentando incluso después de que la fusión se desaceleró alrededor del año 2009 El aumento de producción primaria neta en la última década se debe casi exclusivamente a un aumento reciente en la biomasa de fitoplancton Dijo Arrigo Dicho de otra manera estas algas microscópicas alguna vez metabolizaron más carbono en el Ártico Simplemente porque estaban ganando más agua abierta durante temporadas de crecimiento más largas Gracias a los cambios climáticos en la capa de hielo ahora están creciendo más concentrados como una sopa espesa de algas En un volumen dado de agua, más fitoplancton puede crecer cada año Dijo el autor principal del estudio, Kate Lewis Quien trabajó en la investigación como doctora estudiante en el Departamento de Ciencias del Sistema Terrestre de Stanford Esta es la primera vez que se informa en el Océano Ártico El fitoplancton requiere luz y nutrientes para crecer Pero la disponibilidad y la mezcla de estos ingredientes en toda la columna de agua dependen de factores complejos Como resultado, aunque los investigadores del Ártico han observado que las floraciones de fitoplancton se aceleran en algunas décadas Han debatido cuánto durará el auge y qué tan alto puede subir Al reunir una nueva colección masiva de medidas de color del océano para el Océano Ártico Y construir nuevos algoritmos para estimar las concentraciones de fitoplancton A partir de ellos, el equipo de Stanford descubrió evidencia de que los aumentos continuos en la producción Ya no pueden estar tan limitados por los escasos nutrientes como se sospechaba Todavía es temprano, pero parece que ahora hay un cambio hacia un mayor suministro de nutrientes Dijo Arriago, profesor de Ciencias de la Tierra y Donna M. Steele Los investigadores plantean la hipótesis de que una nueva afluencia de nutrientes fluye desde otros océanos Y se extiende de las profundidades del Ártico Sabíamos que el Ártico había aumentado en la producción en los últimos años Pero parecía posible que el sistema solo estuviera reciclando la misma reserva de nutrientes Dijo Lewis Nuestro estudio muestra que ese no es el caso El fitoplancton está absorbiendo más carbono año tras año a medida que entran nuevos nutrientes en el océano Eso fue inesperado y tiene grandes impactos ecológicos Las investigaciones pudieron extraer estos conocimientos a partir de las medidas de la clorofila del pigmento de la planta verde Tomada por sensores satelitales y cruceros de investigación Pero debido a la inusual interacción de la luz y el color y la vida del Ártico El trabajo requirió nuevos algoritmos El océano Ártico es el lugar más difícil del mundo para realizar detección satelital Explicó Arriago Los algoritmos que funcionan en cualquier otro lugar del mundo Que miran el color del océano para juzgar cuánto fitoplancton hay No funcionan en el Ártico La dificultad se debe en parte a un gran volumen de agua del río color T entrante Que transporta materia orgánica disuelta que los sensores remotos confunden con clorofila La complejidad adicional proviene de las formas inusuales en que el fitoplancton se ha desplazado a la luz extremadamente baja del Ártico Cuando usas algoritmos globales de teledetección satelital en el océano Ártico Terminas con serios errores en tus estimaciones Dijo Lewis Sin embargo, estos datos de teledetección son esenciales para comprender las tendencias a largo plazo en una cuenca oceánica En uno de los entornos más extremos del mundo Donde una sola medición directa de producción primaria neta puede requerir 24 horas de trabajo 24 horas al día Por un equipo de científicos A bordo de un rompehielos Dijo Lewis Ella seleccionó minuciosamente conjuntos de color del océano y mediciones de producción primaria neta Luego usó la base de datos compilada para construir algoritmos ajustados a las condiciones únicas del Ártico Tanto la base de datos como los algoritmos ahora están disponibles para el público El trabajo ayuda a iluminar cómo el cambio climático configurará la productividad futura El suministro de alimentos y la capacidad de absorción del carbono del océano Ártico Habrá ganadores y perdedores, dijo Arrego Un Ártico más productivo significa más alimento para muchos animales Pero muchos animales que se han adaptado para vivir en un ambiente polar Están encontrando la vida más difícil a medida que el hielo se derrite El crecimiento del fitoplancton también puede estar fuera de sincronía con el resto de la red alimentaria Porque el hielo se está derritiendo a principios de este año Agregar a eso la probabilidad de más tráfico de embarque a medida que se abren aguas al Ártico Y el hecho de que el Ártico es simplemente demasiado pequeño como para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo El Ártico está absorbiendo mucho más carbono del que solía absorber, dijo Arrego Pero eso no es algo en lo que podamos confiar para ayudarnos a salir de nuestro problema climático ¡Gracias! 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 ¡Gracias!